¡Hola amigos! Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo una recetita súper fácil y rápida. Espero les guste mucho y los invito a ver cómo quedaron estos platanitos con chocolate. Y pues vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar plátanos, chocolate, cobertura de chocolate. Este es para frutas, para helados. Este lo encuentras en donde venden las semillas en cualquier mercado. Que venden nueces, almendras, todo eso. Ahí por lo regular lo vas a encontrar siempre. Y palillos estos de brocheta, pero estos no son tamaño normal. Yo encontré unos más chiquitos, pero puedes ocupar cualquier palito que quieras. Vamos a cortar nuestros plátanos a la mitad. Les ponemos los palitos, están justo en medio. Les quitamos la cáscara con cuidado. Y los ponemos en el congelador. Pueden ser dos horas, tres horas, depende de tu congelador. Yo la verdad los voy a dejar toda la noche. Y pues mañana nos vemos. Ya ha pasado un día y así es como quedaron mis plátanos. Ya están súper congelados. Están bien duros. Y ya hice en cachitos mi chocolate porque venía en barra. Entonces lo voy a agregar aquí a un... A un pocillo. Lo voy a agregar todo. Mucha gente le pone mantequilla o aceite de coco. Yo la verdad es que no le voy a poner nada. Así lo voy a derretir a baño María. Aquí tengo una ollita con agua caliente. Y ya puse mi chocolate. Lo voy a poner a fuego bajo porque tampoco quiero que se me queme. Y poco a poco se va a ir deshaciendo. Tampoco queremos que entre agua. Entonces no lo vamos a llenar mucho. Porque si le entra agua, se va a cortar el chocolate. Miren amigos, ya se está empezando a derretir. Y lo tengo... Mi agua está a fuego bajo porque como les comenté, no queremos que se nos queme. Porque se hace muy feo cuando se quema. Entonces todavía tiene cachos grandes. Lo voy a dejar otro ratito. Miren amigos, ya quedó. Y lo retiré del agua. Pero tengo aquí mi agua. Por si se me empieza a hacer duro, volverlo a meter. Ya que el agua está calientita. Pero lo voy a retirar. Y ahora vamos a agarrar un plátano. Y lo vamos a bañar. Si tú quieres hacer tus plátanos y no están fríos, no se le va a pegar el chocolate. Sin embargo, si están congelados, luego luego empieza a endurecer el chocolate y queda bien pegadito. Aparte de que si no congelas tus platanitos, a la hora de ponerle el chocolate y poner tu plátano hacia abajo, el palito se le va a salir porque se resbala muy fácil. Y ya así de sencillo. Si tú quieres le puedes poner cereal, choco crispies o lo que sea, pero cuando esté fresco lo pasas por una cama de choco crispies. Y se le va a quedar pegado. Vean que rápido congela. Ya está durito. Entonces voy a terminar de hacer todos. Y los voy a ir poniendo en papel aluminio o si tú tienes papel encerado, cualquiera de los dos. Está perfecto. Amigos, así ya fue como nos quedaron. Si tú quieres los puedes volver a meter al refri, si no te los vas a comer luego, luego. Y pues los voy a probar, a ver qué tal. Están bien ricos. Amigos, están súper ricos. Se los recomiendo muchísimo. Y muy sencillos. La verdad es que sale muy económico hacerlos. Hasta lo pueden hacer para vender si gustan. Y pues bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye.